Esto es México, informa. Pues que no está de acuerdo con el presidente y que se tendría que cambiar los estatutos de Morena. Esto fue lo que dijo. Su dicho, su expresión, su opinión y obviamente es muy fuerte dentro de Morena porque se le considera y lo consideramos como un activo y un líder legítimo del movimiento. Con autoridad moral y con legitimidad política. Frente a eso, respeto sus expresiones. No solo soy aliado del presidente, sino simpatizante de la causa que desde hace 23 años perseguimos. Nosotros vamos a continuar. Creo que la vida democrática del partido y de los partidos deben de seguir adelante. ¿Pero si se hace por encuesta habría...? No, vamos a ver más adelante. Falta tiempo, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas. Creo que a nadie ofendo si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena y de los partidos políticos para el beneficio del país. ¿Pero insistir en este método entonces de convención? Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos. ¿Tendría que darse un acuerdo entre los precandidatos, entre los aspirantes y... No solo eso, tiene que modificarse los estatutos en un congreso de Morena. Y ahí serán los delegados los que definan. Pero evidentemente la opinión del presidente de la república siempre es muy fuerte. Y por eso nosotros nunca vamos a confrontarnos con el presidente. Nunca vamos a apartarnos de una opinión de él. Aunque tenemos nuestra opinión, yo comento y señalo con todo respeto que continuaré insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena. ¿Y el presidente no tendría que hacerse a un lado de la vida de Morena en este afán de democracia? ¿O sea, el dedazo no sea cortado? Miren, no me van a hacer pelear con el presidente. Yo lo estimo y lo respeto. No me voy a apartar de esa línea. Hay que aguantar y no hay que perder el sentido del lujo. Hay que seguir luchando. Si el presidente dice que es por encuesta, ¿usted lo acataría así hasta el último minuto? Vamos a ver, falta tiempo. Falta tiempo y va a haber, creo, pronto un congreso nacional de Morena. Y este tema no va a ser posible evadir su discusión en el congreso de Morena. Yo percibo y creo que debemos insistir en seguir profundizando la vida democrática de Morena. Es parte de la sobrevivencia y de la fortaleza. Y es parte de mantener la unidad y la cohesión para continuar la transición política que el presidente López Obrador ha iniciado. Ayer el canciller dijo que él ya no pensaba declinar a una candidatura. Lo felicito. ¿Usted tampoco? No, yo no he declinado. ¿Pero no piensa declinar a ninguna? Yo no he declinado nunca. Hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté. Pero es un tiempo pasado. Pero no he declinado. Voy a luchar. Y a la buena puedo ganar. A la buena. Sin que genere ninguna crispación. ¿Y con Morena? En Morena y con Morena. En la mañana el presidente le preguntaron si Claudia Shenbaum era su preferida. Y él dijo que no. Que no tenía preferida ni preferido. Qué bueno que lo dijo así porque eso le da una idea clara a la militancia y a los simpatizantes para que en su momento quienes nos inscribamos puedan, los ciudadanos, emitir una opinión libre. Me parece una declaración contundente del presidente de la república que celebro. Oye, senador, le preguntaba. ¿No hay un riesgo de ruptura al interior de Morena? Hay que ahuyentar cualquier riesgo de ruptura. Yo tengo respeto por Claudia Shenbaum. Creo que es una mujer estupenda. Es una gobernante que está haciendo un buen trabajo en la Ciudad de México. Y respeto mucho a Marcelo. Creo que Marcelo debe de ser de los mejores colaboradores del presidente. que le ha dado resultados y ha actuado con eficacia en la política internacional. Entonces, los tres vamos a ir a un proceso en su momento, seguramente. Y todos los que quieran. Pero es importante no dividirnos. Llamar a la cohesión. Y llamar a la unidad. Y por eso nadie se debe de ofender si algunos pensamos en que debemos profundizar los procesos democráticos en Morena. Senador, en el tema de la reforma eléctrica, ¿ya han tenido algún acercamiento? Bueno, pues, ¿qué opinas todo al respecto, amigo y amiga? Obviamente aquí vemos una clara postura de que él quiere estar, aunque realmente las encuestas, si hacemos una encuesta aquí en YouTube, una encuesta en Twitter, sabemos que no lo favorecen tanto como a Claudia Shenmue y haga como el canciller Marcelo Ebrard. Pero como siempre, lo más importante es conocer tu opinión. Bueno, también buenas noticias. Vamos a hablar ahora del tema de la apertura de la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá. Deja de ponerte aquí de fundito pues este diálogo de alto nivel para que tengamos ahí el contexto también de lo que se ha hablado últimamente. Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales el próximo mes, poniendo fin a un congelamiento de 19 meses debido a la pandemia de COVID-19 a medida que el país toma también pues todo lo referente en cuanto a vacunas, en cuanto a protocolos para exigir que todos los visitantes internacionales se vacunen en contra del coronavirus. Los viajes en vehículos, trenes y transbordadores entre Estados Unidos y Canadá, así como México, se han restringido, esto en gran medida referente a los viajes esenciales, como el comercio, desde los principios días de la pandemia. Las nuevas reglas serán las siguientes y se anunciarán el día miércoles, permitirán que los extranjeros complementen también la vacunación al ingresar en Estados Unidos. Es decir, aunque se anunciará formalmente el día miércoles, entendemos que la gente tendrá que estar vacunada con las dos dosis. Independientemente del motivo del viaje a partir de principios de noviembre, cuando se establezca una flexibilización similar de las restricciones para los viajeros aéreos al país, también a mediados de enero, los viajeros esenciales que buscan ingresar a Estados Unidos como conductores de camiones deberán estar completamente vacunados. Los altos funcionarios de la administración previeron la nueva política el martes por la noche con la condición de permanecer en el anonimato para hablar antes del anuncio formal. Es decir, que ya se coló la información, pero obviamente esa es muy buena noticia para los países. Fíjense cómo poco a poco se están abriendo las actividades escolares, económicas, culturales, turísticas y obviamente tendremos que regresar a la normalidad poco a poco. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque obviamente aquí vemos que México también está avanzando y es el discurso de la derecha. No se van a abrir fronteras porque México no va a vacunar al mismo tiempo que Estados Unidos. Efectivamente Estados Unidos es una potencia que tuvo acceso a la vacuna de manera más temprana que México debido a que ahí mismo se hacen las vacunas por parte de distintos laboratorios. Pero qué decía la derecha es que en México se van a vacunar seguramente hasta el 2020 y tantos, cosa que no era cierta. El presidente de la República hoy mencionó que se está cumpliendo con este plan de vacunación. Se está vacunando con más de 500 mil dosis a los mexicanos en todo el país y obviamente hay algunos rezagos, pero en la frontera norte hubo un esquema especial de vacunación justamente para aperturar esta frontera y bueno, las reglas ya establecidas estarán pues bien colocadas el día miércoles y a partir de noviembre pues podrá haber una flexibilización entre estos tres países. ¿Qué opinas al respecto? Amigo y amiga, son muy buenas noticias porque eso también va a permitir que en México pues haya más ingreso de capitales y que la economía mejore de poco a poco. También lo que anunció Claudia Sheinbaum en cuanto a permitir también ahora ya pues conciertos, permitir también apertura de distintos espectáculos, de deportes y también incluso lo que ha pasado con este megadesfile de Día de Muertos pues va a traer mucha derrama económica, turismo y ojalá que estemos pues también atentos a no bajar la guardia. Es cierto que la pandemia va a la baja pero no por eso pensar que no debemos ser precavidos ante esta pandemia de COVID-19 que ojalá que ya no haya una cuarta ola porque la verdad que estamos ya bastante cansados y queremos regresar a nuestra vida normal por lo menos pasar Navidad con nuestros seres queridos desde mi punto de vista. Vamos a ver qué le ven por acá. Sí, pero en Estados Unidos no se quiere vacunar la gente porque se les imponen, es obligatorio y por eso se quieren vacunar en Estados Unidos. Claro, es un claro ejemplo de la justicia de México que venimos arrastrando desde long, long time ago como diría Kurt Cobain a long, long time ago Desde Chicago, México lindo y querido ¿Cuándo cambiarás? dice Alfredo Núñez Un fuerte abrazo a Alfredo Pues claro, las fronteras no se pueden abrir al mismo tiempo pero no podemos compararnos con Estados Unidos por eso la estrategia del presidente de la república por eso también incluso la misma Rosa Isela Rodríguez que está en temas de seguridad fue ahí pues a la comitiva del presidente de la república fue seleccionada por el presidente de la república y hoy mismo también el presidente de la república destacó la gran labor que están haciendo las fuerzas armadas en la distribución en mega obras como el aeropuerto Felipe Ángeles la refinería de Dos Bocas el Tren Maya y qué bueno que también a través de las fuerzas armadas podamos contar con este apoyo para las vacunas tanto distribución como incluso también pues la inoculación por parte del personal de la marina de la guardia nacional de el ejército la verdad que el presidente está luchando porque seamos un mejor país pero bueno dice por acá ya derivaron la estatua de Derbez Filipo gracias por la información ya de like a tu video saludos desde San Baltasar Tetela Puebla un fuerte abrazo para mí los presidenciales son Marcelo Ebrard y Santiago Nieto pues ya está apuntadísimo el señor Monreal algunos catalogaron que el mensaje del presidente de la república de esos traidores pues podría ser también para él eso ya está en consideración de cada persona que cada quien lo tome como quieran tomarlo dice Miguel López saludos desde Tijuana buenas noches muy buenas noches Miguel pues yo me despido mañana tendremos más información no sé si tendremos programa de youtubers de oro porque luego nuestra querida Nancy anda ocupada allá en el Zócalo Capitaligno de repente también Eli ya está trabajando en Florida Augusto anda con el bebé también ha tenido complicaciones con el baby y yo ando del tingo al tango entonces no sé si continuaremos el día de mañana con youtubers de oro aparentemente sí nuestra querida Nancy nos mandó hace ratito un mensaje de que aparentemente sí tendremos youtubers de oro así que lo más probable es que estemos transmitiendo debate de youtubers de oro por ahí de las 11.30 o 12 del día para que nos acompañe dice por acá también Francisco Javier Lugo ahí te va Filipo se imponen a la esposa del corruptazo Carlos y más bueno pues todo puede pasar la verdad que falta mucho tiempo para la situación de los presidenciables y pues no sé ustedes por quién vayan sé que faltan dos años y medio prácticamente para que esto suceda pero bueno lo de Carlos y más no sé a qué te refieras amigo este ah claro Claudia Shema me imagino ¿no? ¿a si te refieres? a que era expareja de Claudia Shema yo te entendí es que no mencionaste Claudia era más fácil ¿no? a ver déjame ver dónde estamos de este lado desgraciadamente los gringos no van a aceptar turistas vacunados con ciertas vacunas como la Sputnik V y algunas chinas también es algo que se está pues intentando debatir ante las Naciones Unidas porque efectivamente lo que estamos haciendo aquí es que en los Estados Unidos quieren que entre nada más la gente que se vacunó con laboratorios gringos quien más anda por aquí alguien sabe si la vacuna CanSino es la que se aplicó a los maestros según la información del doctor López que todas funcionaban correctamente ya no son pareja y más y Shema a eso me refiero que me hubieran dicho que efectivamente hablaban de la ex el ex de Claudia Shema bueno pues se está yendo la señal amigos y amigas yo me retiro soy Filippo Beltrán si te gusta la información considera suscribirte activa la campanita y recuerda que un México informado siempre es un México mejor nos vemos el día de mañana si es que YouTube notifica algún video que estén muy bien hasta la próxima bye bye